Los chicos que son especialistas, los que lo diseñaron y realizaron, me dicen que por lejos es el museo más importante del mundo. Pero no solamente por la tecnología, que les reitero, la van a ver, la van a compartir, es Disney, pero mucho más por la investigación histórica, por el contenido, por la creatividad, por la ilusión. Es un museo que apela a las emociones, ya lo van a ver chicos, se van a encontrar con un material fílmico, blanco y negro y color de toda la historia de River, es imposible no emocionarse, es imposible no derramar alguna lágrima a medida que ustedes vayan recorriendo lo que son las instalaciones del museo de River Plate. Mucha gente tiene que haber trabajado intensamente, muchos campeonatos, mucha historia, porque no se puede hacer solamente con 6 millones de dólares. Esto se hace con 100 años de gloria, porque esto es el Club Atlético River Plate. Señoras, señores, es un honor para mí presentarles al doctor José María Aguilar, presidente del Club Atlético River Plate. Buenas tardes. No me voy a evitar el protocolo para que estas palabras breves y sencillas de inauguración sean simplemente, o que corresponde, un acto formal, lo que seguramente con el tiempo va a conmover a millones de River Plate en 2004, no precisamente dos musas, sino el señor Garra, el señor Brasso, la gente de los museos argentinos. Vinieron, nos presentaron un proyecto que parecía un disparate, pero que nos entusiasmó. Y todos los que tuvimos que ver con el club, de un lado o de otro, los empleados, los gerentes, muchísimos socios, muchos hinchas, muchos directivos, han puesto todo de sí para que este sueño se convirtiera en una realidad. Me dijeron que lo tenía que decir. No, un poquito de vergüenza. Pero este es el museo deportivo más importante del mundo. Cosa que responde al club más importante de la Argentina. Creo que la historia de River lo merecía. Creo que el futuro de River lo merecía. Pues si el Jean Pierre Norte decía una cosa sabia, estas cosas también sirven para pegar un empujón para adelante. Ojalá que sean parte de ese empujón. Creemos en River. Somos de River. Vamos River. Bienvenidos al Museo de River. Muchas gracias. Bueno, muy bien, los vamos a ir nombrando. Están presentes los señores Julio Macri, Domingo Díaz, Mario Israel, Hernán Córdoba, Pablo Zingerman, José Basteiro, Héctor Caballero, Héctor Grimper y Leonardo Barujel. Así que vamos a invitar entonces al presidente del club atlético River Plate a descubrir esta placa. De esta forma queda formalmente inaugurado el Museo del Club Atlético River Plate. Gracias. 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 Gracias.